En el marco del plan campaña Ayacucho Loe-Bárbula, el Ejército Nacional logró ubicar una fábrica de explosivos perteneciente al frente Luis José Solano Sepúlveda del grupo armado organizado ELN, gracias a la inteligencia táctica empleada. Después de verificar el área con la participación de los grupos EXDE y en coordinación con las autoridades competentes, se procedió a la destrucción del material encontrado en la fábrica. Se logró la ubicación de lo que sería una fábrica artesanal de explosivos y minas antipersonas perteneciente al frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte en desarrollo de operaciones de estabilidad lograron ubicar en el área rural del municipio de Morales lo que serían unas instalaciones en donde terroristas del ELN estarían fabricando todo lo que hace referencia a explosivos para ser empleados en contra de la población civil. Este resultado tiene un impacto significativo en las estructuras del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro que opera en los municipios del sur de Bolívar. La fábrica artesanal aparentemente era utilizada para la fabricación de artefactos explosivos, minas y otros dispositivos que se empleaban contra las tropas y la población civil. Además, esta acción contribuye a la mitigación de las alertas tempranas y los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo en los municipios del sur de Bolívar. La importancia de este resultado es que con las operaciones de estabilidad las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte están contribuyendo a la mitigación de las alertas tempranas y los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo. De esta manera se neutralizan acciones terroristas en contra de la población civil y las tropas en los municipios del sur de Bolívar. Se estima que esta operación represente una afectación económica superior a los 850 millones de pesos debido a la interrupción de las actividades de producción y distribución de explosivos por parte del grupo armado. El compromiso de los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte es la de continuar desarrollando operaciones militares que vayan en pro de un ambiente seguro y protegido y que le brinden tranquilidad a la población civil de los municipios del sur de Bolívar. Este logro demuestra el compromiso del Ejército Nacional en la lucha contra los grupos armados ilegales y su determinación para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población en la región. Gracias por ver el video.